hola amigos cómo están bueno pensando en qué otro artículo podrían tener en su negocio les quiero mostrar los protectores nuevos que entraron de piramex en lo que es protección auditiva la semana pasada vimos todo lo que era visual hoy les voy a mostrar auditiva vamos a empezar por este lado tengo tres lindísimos colores estos son protectores auditivos de 26 hasta 26 decibeles en este caso tenemos en gris en naranja y en color lima los tres tienen la misma protección los tres también tienen el mismo tipo de copa digamos son más bien son bastante más llamativos ya sea en color como también en la copa la copa como ven es súper acolchada la verdad que se ha mejorado un montón en lo que son este tipo de productos porque los tiradores que son los que más tiempo están con los protectores encima la verdad que antes era una tortura entre el apretado de las orejas lo duro de la parte de arriba de la copa ahora se ha mejorado un montón y bueno tenemos estos además de lindísimos colores súper cómodos y muy protegidos también les quiero mostrar este yo les estoy mostrando en color rosa para las chicas en este caso este tiene la parte de la copa también muy acolchada como ven se gradúa y también viene en color negro en este caso este modelo es hasta 31 decibeles y por último les quiero mostrar este que tenemos acá que es de lo más nuevo y lo mejorcito que está que está entrando son los protectores electrónicos estos protectores tiene un tiene un rango primero les quiero decir tiene un rango de 20 a 83 decibeles esto que hace si estamos hablando estamos conversando como que exalta esa voz yo puedo escuchar perfectamente lo que estamos hablando pero automáticamente al haber un disparo o algún ruido que suba por los decibeles más de los decibeles en los que estamos conversando atenúa todo el sonido que podría ser corrosivo para los oídos así que bueno como les digo siempre todos los datos están en la pantalla no duden en comunicarse en consultarnos si lo tenés si lo querés si te gustó lo puedes pedir en tu comercio amigo si tenés comercio no dudes en contactarte nos vemos la próxima chau chau